¿Qué pasó, Cuca? ¿Qué pasó con ese forcejeo en esa prueba? ¿No te gustó ni cinco, lo vimos? ¿Te apurrearon durito? ¿Cómo estás? Sí, me apurrearon duro. Creo que Carlos Castro es una persona muy competitiva, es de las personas más fuertes que tiene el equipo de Cobras, pero precisamente por esa fuerza que él genera, es un poquito brusco, o sea, no mide al momento de... Igual yo sé que lo hizo sin culpa, estamos en una competencia, en una prueba, y uno no mira quién tiene al lado, pero sí debería por lo menos bajarle un poquito, es todo. Y Potro, ¿qué piensas al respecto? Porque también vimos como unas declaraciones de tu parte. Yo solo quiero citar algo que vi en el video, que es el reality, hasta hoy lo veo, obviamente eso es secreto, ¿no? Hasta que se muestra el aire. ¿Tú qué fue lo que me dijiste, Cuca? ¿Que yo era un patán solo eso? ¿No? Porque eso fue el viernes, hoy es lunes, a mí no se me olvida. Deberías decir lo que me dijiste realmente. No me acuerdo, recuérdame qué fue lo que te dije, Potro. No, Cuca, dilo. Pues si tienes el valor, porque los caballeros no tenemos memoria. Mi amor, pues yo soy una dama y eso no quiere decir que no tenga memoria, simplemente no me acuerdo. Ahora, si yo fui muy grosera en ese momento, discúlpame, pero el golpe fue tan feo y quedé seca del dolor. Esa fue mi reacción. Pero vuelvo y repito, si te ofendí, discúlpame. Bueno, listo, pasemos eso. Ok, estamos de acuerdo en que estamos en una competencia. Hay contacto porque lo tiene que haber en algún momento, ¿cierto? Pero yo no entiendo cómo revisando el video, volviendo a ver el video en casa y ahora que lo vuelvo a ver, si nos golpeamos los hombros o te golpeo el pecho de una manera fuerte porque lo fue, porque atacamos los dos a tocar la campana, ¿cómo sales cojeando del tobillo si ni siquiera te tocaron el tobillo, ni siquiera te caíste? O sea, te pegan, sales cojeando para tirarme la culpa a mí, ¿cierto? Lo que pasa es que no mostraron ambos turnos. En el primero me diste en el pecho y en el segundo me diste en el pie, porque no fue la única donde nos tocó competir juntos. Más adelante nos va a tocar seguir compitiendo juntos. Yo no te estoy echando la culpa ni te estoy diciendo que eres lo peor, no. Estoy diciendo que midas un poquito la fuerza, no entiendo por qué peleas. Y te estoy pidiendo disculpas si te ofendí, pero en el primero me diste en el pecho y en el segundo me diste en el pie. Entonces ya eso en el segundo me molestó. Pero bueno, Potro, si esta es tu manera de decir las cosas y de dirigirte a mí, perfecto, está bien. No, 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 yo en ningún momento te estoy hablando feo, ni te estoy atacando ni nada. Lo que pasa es que veo el video y veo cómo sales y veo cómo estás hablando ahorita y quieres mostrar que yo soy el victimario y tú eres la víctima cuando eso no es así. Eso es lo que quieres mostrar. Guerreros Cobras vs. Leones solo por Canal 1